Fue una iniciativa que benefició a 1.200 familias maulinas afectadas por la crisis socioeconómica derivada de la pandemia del COVID-19. El objetivo fue contribuir a su efectiva reactivación y normalización. Todos participaron a través del programa Yo Emprendo Emergencia FNDR Pandemia que ejecutó el FOSIS. Un apoyo a los emprendedores y emprendedoras de nuestra región. A todas las comunas de nuestra región, a las 30 comunas, han tenido la posibilidad de poder tener algún apoyo en 40 familias de cada una de estas comunas. Hay talentos, hay muchas capacidades, hay muchos sueños que hoy día estamos tratando de concretar a través de este trabajo conjunto. Esperamos en el año 2023 seguir realizando los esfuerzos suficientes y necesarios para poder brindar mayor protección, mayor seguridad y por sobre todo seguir empujando tantos sueños y tantos anhelos que esperamos que se sigan concretando. Muchos se vieron limitados a raíz del confinamiento. Los recursos entregados les permitieron que permitió sostener sus ideas de negocio en los más diversos ámbitos. Yo trabajo hace como 5 años más o menos y trabajo todo lo que es banquetería y coctelería. Desde ahí hemos tenido un gran apoyo por el programa El FOSIS donde hemos crecido y hemos podido también complementar lo que es maquinaria para nuestro emprendimiento y poder también ayudar a nuestro hogar, a nuestra familia. Sí, pues quedé sin trabajo y ahí no es. Y esto me solucioné un poco y cuando tuve la ayuda de esto, pues a mí, como le digo, fue algo muy bonito, de mucho valor. Estoy muy agradecido de eso. Los recursos de este programa de emergencia fueron otorgados de forma directa por el Consejo Regional. Fueron 40 beneficiarios por cada una de las 30 comunas maulinas. Recibieron capacitación, asesoría y financiamiento, además de una inversión directa de 500 mil pesos para financiar su plan de negocio mediante maquinaria, herramientas e insumos para la reactivación de sus emprendimientos. El 90% de las personas que postulan este programa o que postularon son mujeres. Las mujeres son el motor de la economía de la región del Mauro y nosotros queremos que este sea una primera instancia para después continuar avanzando con este y otros programas. La inversión total fue de 1.010 millones 526 mil pesos repartidos entre las y los favorecidos. Todo para apoyar en el desarrollo territorial armónico y equitativo a través de este programa ejecutado por el FOSIS a nivel maulino.